Una flor en el mantel y una abeja que busca y más tarde se frustra porque no le encuentra miel Y la abeja llena de dolor, casi sin pensarlo, decidió arrojarse a un precipicio Dios viento le habló y la salvo nuevamente y le dijo que lo pensara nuevamente La abeja fue feliz si yo la vi volando en mi jardín así Tenemos flor de vida, disfruta la querida y que seas muy feliz, que seas muy feliz Que seas muy feliz, que seas muy feliz ¡Gracias!